¿Cómo empezamos a hacer el proyecto de la empresa? Pero empezamos en un ambiente en el que no había cultura del reciclado, la sociedad no estaba preparada para admitirlo y teníamos muchos problemas, sobre todo de suministro de la principal materia prima, que era el cartucho en sí. Entonces, bueno, pues teníamos un problema, teníamos una necesidad y de ahí surgió la virtud. Surgió el encontrarnos con un nicho de mercado que estaba sin ocupar en España, no había nadie que aglutinara esos cartuchos para suministárselos a los que, como nosotros, estábamos reciclando. Y de ahí surgió, empezamos a hacer nuestros primeros pasitos y hasta aquí. Constante, constante. Siempre hemos tenido que estar cambiando. Gracias a Dios en eso somos los dos muy proactivos, somos rápidos en tomar decisiones y lentos en cambiarlas y hemos sido capaces de ir adaptándonos a todo lo que ha surgido. Desde que al principio nos arruinamos y tuvimos que buscar alternativas de financiación que no existían para poder llevar a cabo el negocio, hasta los cambios que el mismo mercado ha producido. Hoy en día es un mercado maduro, el nuestro. Cuando nosotros empezamos era inexistente, lo estábamos creando. Entonces, como comprenderás, en esa trayectoria hemos tenido que hacer muchos, muchos cambios. Yo le diría a todo el que quiera emprender en cualquier tipo de ámbito, no solo en el medioambiental, que si no están dispuestos a fracasar, al menos una vez en su vida, que no lo intenten. Porque eso les va a suponer tal frustración que les va a impedir volver a empezar. El emprendedor, de forma natural, tiene que estar abocado al fracaso porque será la única manera que esté abocado al éxito. Para nada. De hecho, nos han afectado, siendo empresa exportadora 100%, y de hecho exportadora a países en que predomina el dólar como moneda, hemos estado afectados a todo tipo de cambios, incluso crisis internacionales. Recuerdo la crisis famosa del Golfo, la primera batalla que hubo, con la invasión norteamericana, para rescatar Kuwait, que prácticamente nuestro mercado desapareció. Nos fuimos de vacaciones en el mes de agosto y volvimos y nuestro mercado había desaparecido, literalmente. Pues perseverancia y, sobre todo, mucha prudencia. Nosotros, desde el primer día, apostamos por dejar todos nuestros beneficios, salvo una pequeña parte, obviamente, que compensara el esfuerzo que hacíamos, sobre todo por nuestras familias, dejarlo en la empresa y hacerla crecer gracias a esos beneficios, no gastar. Entonces, cuando ha llegado el momento de las vacas flacas, pues había unos arrillos ahí que siempre han venido bien en todas las crisis.